Música La última vez, cuando hicieron este edificio, ya había un débito, por lo visto, de una etapa de esta empresa y aquí, bueno, ni los porteros electrónicos funcionaban y siguen sin funcionar. El ascensor se puso y entraba, creo que entraba por dentro, cuando se vaya a usar para atrás, por las ventanales que se han puesto, entraba en algunos aguas también. Aquí, este bloque, vamos aquí a la señora Rosa y nada más que nos da evasiva y evasiva. Se nos llevaron el dinero que teníamos en Comunicidad, nos pagamos un año pagando 20 euros al ayuntamiento para completar el dinero, que se supone que esto era gratuito, hipotéticamente hablando, era gratuito y ahora resulta que esto ni gratuito, ni con dinero, ni con nada. Nos quedamos sin nada, estamos pagando todos los meses. Se nos llega el derecho a que podamos subir, que en este bloque hay muchas personas mayores. Y verás, ve una persona ahí en el cuarto, puede ser una mujer que tendrá 40 y tantos años, porque es más joven que yo, y va con unas muletas andando, y para bajar abajo una vez a la semana, porque esa mujer está muy mal de los huesos y no puede subir. Ahora podría tener un ascensor, y no te tienen que bajar los escalones. Y yo, como estoy, cada golpe que me da la columna, que me esté muriendo de los pulmones, me veo así. Ellos dicen que es una estafa, a nosotros no nos importa la estafa, por lo cual nosotros nos sentimos estafados por el ayuntamiento.